Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nico For Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en The Abort of Reaper of Souls. Estamos en el patch 2.6.4, estamos en el evento de la caída de Tristan de enero de 2019. Y en este vídeo quiero traeros el logro de protector de Tristan. Es un logro que al completar nos dará el marco demonio clásico, es el marco de retrato que llevo yo puesto. Es el marco de, pues esto, este fondo rojo con estas alas. Es uno de los dos marcos clásicos que tenemos, sabéis que en este evento se entregan dos marcos de retrato. Uno es el marco angelical y el otro es el demonio. Aquí tenemos al angelical y este es el demonio. Este se consigue con las páginas de cultores y este se consigue con el asesinato o la matanza de los 30 élites. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es muy sencillo. Aquí tenemos una serie de élites, como podéis ver yo ya lo tengo completado, que son Toqueville, Babatel, Comecocos, etc. Comecocos, perdón. ¿Dónde están todos estos enemigos? Todos estos enemigos los tenemos íntegros en la catedral de Tristan. Nos vamos a coger, nos vamos a ir al acto 1, nos vamos a ir a viejas ruinas, donde está el pentagrama. Y vamos a entrar dentro del evento. Lo que tenemos que hacer será ir avanzando nivel a nivel. Decir, matizar, que no vamos a encontrar todos los élites en el primer ram. Puede ser que necesitemos 20, 30, 50 rams. Por una sencilla razón, que es que la aparición de los élites es totalmente aleatoria. Se sabe en qué niveles van a aparecer, pero no cuándo. Entonces, tendremos que hacer muchos intentos para conseguir encontrarlos. Voy a mostraros, voy a matar a uno de los élites para que veáis cómo es. Y a partir de ahí ya lo que haré será ir avanzando. Vale, a ver si... Activa la vida de los enemigos. A ver si nos encontramos con alguno de los élites, que lo podáis ver. Y así que podamos... Quizá debería haber entrado con el pollo pasivo. Pero bueno, el concepto queda claro. ¿Cómo son los élites? Pues son personajes normales y corrientes, no tienen nada especial. Simplemente cuando te acercas, pues igual que un élite de los del juego. ¿Veis? Por ejemplo, en el nivel 1 no nos hemos encontrado con ninguno. A ver si en el nivel 2 hubiera alguno de los élites. Mira, aquí lo tenemos. Esto es uno de los élites. Carroño del hambriento. Esto es lo que tenemos que ir encontrando. Si nos fijamos en el caso, por ejemplo, de carroño del hambriento. Ahora cuando lo matemos, que lo hemos matado. Si nos venimos al logro, carroño del hambriento lo tendremos... A ver dónde estás, compañero... Aquí, ¿vale? Ya tendríamos este marcado. Pues se trata de esto, entonces. ¿Cómo saber dónde están para no perder el tiempo? Os he preparado una lista de los élites, que es esta que estáis viendo aquí. Donde pone dónde va a salir cada enemigo. Por ejemplo, en el caso de carroño del hambriento. Tenéis el nombre en inglés y en castellano. Os lo he puesto en los dos idiomas para que no tengan ningún tipo de problema. En este caso concreto, la traducción que le han puesto es putréfago del hambriento. Supongo que será diferente en castellano español que en castellano latino. Putréfago del hambriento o carroño del hambriento. O en inglés, rotfist de hangry. Lo tenemos que estar en el nivel 2. Es el número 40 que nos sale en la lista. Entonces, aquí tenemos el nivel donde lo vamos a encontrar. Nivel 7, 12, 8, etc. Lo que iremos haciendo es ir tachando. Y los que nos vayan faltando, mirad. Entonces, aquí tenemos el nivel de profundidad del evento. Ya sabéis que el evento tiene 16 niveles. Así que si por ejemplo nos faltase el visir, lo tenemos que buscar en el nivel 15. ¿Qué haría yo? Iría tachando, iría haciendo el evento a lo mejor 10, 15, 20 veces las que nos hagan falta. Iría tachando los enemigos que nos falten. Si por ejemplo solo me faltan 10 enemigos que se encuentran en el nivel 3, 7 y 12. Solo miraría esos eventos, esos niveles. Podéis incluso juntaros en equipos. Porque ya os digo que el spawn es aleatorio. A veces nos puede aparecer en el ran 17 y nos puede aparecer en el ran 1. Yo lo que haría sería juntarnos en equipos de 4 personas en diferentes servidores, en diferentes mapas e ir buscando. Y el que encuentra el ITX, el que estéis buscando, oye, lo he encontrado. Y nos juntamos todos en esa parte y lo matamos. Y de esa manera podemos quizá en un par de horas encontrarnos a todos. El objetivo de todo esto es muy sencillo. Es lograr encontrar a todos los élites y conseguir el marco. Recordad que este evento solo lo podéis hacer durante el tiempo de estar en el evento activo que es el mes de enero. Así que os dejaré la lista de bichos, de enemigos que estáis viendo. Os la voy a dejar para que os la descarguéis en la descripción. La voy a subir a mi Dropbox y la podéis descargar. Gente, eso es todo. Os deseo suerte, paciencia y poquito más. Ánimo, nos vemos.